Vamos a compartir con ustedes una información de nuestro compañero Nino Germán Pérez que se llama Portal Web en la PN. Como en los tiempos de antes pero a la velocidad que permite la tecnología, el presidente Luis Abinader instruyó al Consejo Superior Policial a publicar en el portal de la Policía Nacional las estadísticas de los actos delictivos. Pero cabe preguntarse, ¿qué ha pasado con el C-5I y sus propósitos? El Centro de Comando, Control, Comunicaciones, Computadoras, Ciberseguridad e Inteligencia de las Fuerzas Armadas, el C-5I, fue puesto en funcionamiento por el Ministerio de Defensa al echarse las palomas en el gobierno de Danilo Medina. FUGE como el puesto de mando principal de las Fuerzas Armadas para la conducción de las operaciones conjuntas, combinadas e interagenciales que ejecuten las diferentes instituciones y dependencias militares acorde a las áreas misionales establecidas para las mismas. Sin embargo, las autoridades no le están dando el uso debido en contra de los actos delincuenciales, ya que fue vendido como la panacea contra la delincuencia. Para implementar este sistema, los miembros de la Policía Nacional contarían con dispositivos electrónicos que permitirían identificar el delito y los delincuentes, no solo a través de sus cédulas o nombres, sino también de apodos, perfiles, señas particulares, tatuajes y huellas tactilares, además se podrían depurar los vehículos y armas de fuego. No había un sistema integral de comunicación y muchas veces tenían esos archivos en la central, sucedió un crimen en Dajabón y no sabían cómo acceder en Dajabón para tener la información precisa en el momento preciso. Son tres ciudadanos que llegan, el que llega a poner una denuncia, el que llega detenido y el que llega a preguntar por un familiar. Entonces, en este punto, nosotros como Policía Nacional lo que tenemos que saber es que los tres tienen dignidad y hay que respetar sus derechos. A fin de lograr una mayor eficacia y eficiencia de esta iniciativa, el presidente Luis Abinader solicitó en su momento la inclusión de 3.000 policías más para el patrullaje en aquellos lugares con mayores niveles de delincuencia. Al momento de la depuración del ciudadano, el sistema que permitiría a policías y fiscales trabajar en coordinación emitiría un alerta de colores, que sería verde en caso de no tener delitos pendientes, amarillo si posee un historial delictivo y rojo si tiene una orden de arresto en su contra que se podría ejecutar en ese preciso momento. Han inventado todos los programas y ha comenzado con un fracaso fundamental mío. La seguridad ciudadana depende del territorio y de la gente. Si tú me traes un tipo de Israel a que me haga seguridad ciudadana para Gualei y Guachupita, sin nunca entrar ese territorio, ni saber lo que es el callejón, ni como piensa Carlito y Pedro, ni saber que ellos se sientan a beber cerveza sábado y domingo. Ah, entonces fue Chú que trajo al español, fue Chú, fue Chú, fue Chú que trajo al español. Oye, tú comienzas con Guilherme, Nueva York es una ciudad cuadriculada, tú puedes generar en ese territorio un tipo de seguridad, pero en una ciudad de callejones como la de nosotros, tú no puedes coger ese mismo plan. También fue echada en saco roto la promesa del presidente Luis Abinader de que se habilitaría una aplicación para permitir a los ciudadanos hacer sus denuncias en línea, sin necesidad de acudir a los destacamentos. En tanto, la delincuencia sigue comiéndose viva a la población. Pero bien fuerte que está, bien fuerte. Eso no se acaba en ningún lado, y más por aquí, por aquí que más traca. Nosotros, por lo menos yo, cuando vengo para acá para trabajar, yo vengo con los nervios sobresaltados, cuando yo salgo a las seis de la mañana en mi casa, porque cuando viene a ver, o anda en una bicicleta, o anda en un motor, o te monto en un carro. La delincuencia cada vez más está peor. Uno anda asustado, uno no anda tranquilo. Por todos los lados uno tiene que andar asustado. La Policía Nacional informó que la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes en República Dominicana se sitúa en 12.5 los primeros seis meses del 2023, lo cual evidencia baja, ya que en el 2022 fue de 13.2 en igual periodo. Alega que de estas cifras, el 6.6 de las muertes violentas registradas durante el 2023 corresponden a conflictos sociales y el 3.1 por delincuencia. En tanto que durante igual periodo del 2022, las muertes por conflictos sociales fueron de 7.5 y por delincuencia de 3.5. Para Proceso, Nino Germán Pérez. Nino Germán Pérez.